El varamiento de langostillas rojas en playas desde el sur de California hasta el municipio de Ensenada se está volviendo costumbre en nuestra región, a la que deberemos hacernos a la idea de ver en cierta temporada del año. Y el 25 de mayo del año pasado fue la primera vez que los vimos en esta playa y otra vez estamos a 16 y otra vez aparecen, entonces yo creo que sí va a ser su ciclo. También mencionan en la literatura que les gusta estar en temperaturas de 15 a 20 y el viernes que monitoreamos está como en 17 la temperatura, sí hay corrientes fuertes, entonces tal vez van a ser nuestros huéspedes otra vez porque van a llegar, pero no creo que sea algo como anormal, pero sí se está viendo como que un ciclo, segundo año y vuelven a aparecer. Las causas aparentes de este fenómeno podrían estar relacionadas con el cambio climático, sin embargo es solo una hipótesis que ya se estudia, con la finalidad de conocer las causas reales de un ciclo que es común observar pero al sur de la península. Son ciclos, lo que es que la reproducción empieza hasta enero, marzo y entonces en abril, mayo es cuando más especies hay y son ciclos de todas las especies, hay unas que se mueren, otras que viven, pero sí creo que sí se están recorriendo hacia el norte y ahí es la temperatura. Yo creo que sí es el cambio de temperatura del mar, sí hay ese cambio de temperatura y también como vimos la playa, estuvo apenas esta semana como que ya se abrió tantito, tenemos un poquito más de playa, pero sí se recorrió mucho el periodo. La recomendación es dejar las langostillas ahí en la playa y no recolectarlas ya que no son comestibles y solamente si son grupos muy pequeños las personas las pueden regresar al mar. En Tijuana, Alberto Elénez, UTV, UNI Radio Informa. ¡Gracias!